¿Qué es el río Aráuca? Como la Armada Nacional, la Policía, Cuerpo de Bomberos, Población Civil y por supuesto la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, así mismo el gremio de paleros que estuvo muy atento al llamado del señor alcalde, por ende acudimos a este sector a atender esta eventualidad y lo hicimos de una forma pues muy pronta y rápida, haciendo lo que se puede hacer en estos momentos. ¿Se logró alchar un poco el decay para que no se siguiera sobrepasándose? Realmente Carlos, más que alzar el dique es colocar una contención con costales de arena, que es lo que se puede hacer en este mismo instante, dado que por las inclemencias del invierno pues no se puede hacer una labor más allá de, pero pues se está haciendo, la cuota del río estamos esperando que baje o que se permanezca estable, sin embargo el día de hoy hemos hecho el recorrido para constatar que estos puntos sigan contenidos y lo hemos constatado de esta forma, Carlos. ¿Hay otros sitios críticos que ustedes tengan en máxima alerta? Sí señor, tenemos unos puntos en el torno y la payara que se están monitoreando constantemente, justamente para evitar que se llegue a materializar alguno de los riesgos que están allí identificados por el tema de la cuota y del caudal. Bueno, ¿cómo están haciendo para realizar sus trabajos, apoyo de quien, debido a que ustedes últimas horas tienen que estar buscando sacos, arena, fiestas? Bueno, gestión del riesgo municipal, gestión del riesgo departamental, gestiones del alcalde, sobre todo gestiones del alcalde Juan Alfredo Cuerza Ramos, quienes se ubican en el tema de los costales, así mismo de forma voluntaria se suman los paleros, la armada, el material también se consigue a través de gestiones, de donaciones, para poder hacer este tema. ¿Y a través de las presentes únicas se viene prestando servicios a los computables normalmente? Seguimos prestando un servicio de agua potable constante, el día de ayer apagamos una de las bombas, va a variar, pedirle a la comunidad calma, va a variar en algunos aspectos el tema de la presión, debido a que la turbidez aumenta, incrementa de forma acelerada, pero pues estamos trabajando justamente para no intervenir o no interrumpir el servicio de agua potable a los hogares.